Música Nos encontramos en el Hotel Mario de Aguadilla, quienes junto a Doterra son los auspiciadores del primer congreso de mujeres con visión llamado Inspirando Bienestar. Con nosotros la doctora Neisa Rappos. ¿Cómo estás, Neisa? Saludos, todo bien, gracias a Dios. Neisa Rappos nos va a estar hablando algo sobre quiropráctica. Cuéntame un poquito sobre qué quieres llevarle de mensaje a esas mujeres. Se titula, titulo, la gran idea de la quiropráctica. Verdaderamente sé que muchas personas saben lo que es la quiropráctica o a mí de un quiropráctico, pero también muchas, la gran mayoría no saben verdaderamente cuál es la verdadera importancia de visitar un quiropráctico. Y el mensaje que les quiero llevar es este. Y decirles sobre la verdadera función del quiropráctico por la profesión de la quiropráctica en cuanto al cuidado de la salud, de la salud del ser humano y de los animales. Oh, claro. Mi vida comienza a nivel de quiropráctico cuando éramos muy joven y alguien se lesiona jugando baloncesto, entra doblado y sale derecho. Y eso es algo que no se logra con medicación. Y a través de mi vida pude ver, conocí a Neisa hace muchísimos años y no solamente me trató a mí y a todos los miembros de mi familia, porque eso incluyó a un niño que yo tenía de educación especial, que estuvo en silla de ruedas y hoy en día camina gracias a todo el acercamiento, no solamente médico, sino también a la parte holística, donde no nos limitamos a que si el médico te dice haz ABC, eso no descarta que uno busque otras ayudas holísticas que no afectan en nada al otro tratamiento. Y en eso mi familia está muy agradecida. Definitivamente. Y ese es el punto que yo quiero resaltar, que no solamente la quiropráctica es sobre músculos y huesos, pero realmente la importancia de la quiropráctica es activa en el cuidado del sistema nervioso, que es el que coordina todas las funciones del cuerpo y hace que funcione correctamente, así dando salud a una persona. O sea, pocos saben que la quiropráctica, pues, es parte integral del cuidado de la salud para evitar, prevenir condiciones que pueden desarrollarse a largo plazo. Así como el niño de ella se benefició muchísimo en ese término, todo el mundo se beneficia del cuidado del quiropráctico en cualquier etapa de la vida. Eso es importante recarcarlo porque alguna gente dice, ya yo estoy viejita, mis huesos son frágiles, yo no voy a ir ahí a que me escrachen todas y quedar tocha más. Pero la realidad es que a veces, justo cuando usted cree que está más débil, es que más lo necesita. Y ellos saben cómo hacer la modificación para el tipo de persona o el tipo de condición. ¿Por qué eso de carquear es un mito? Es un mito. Claro. Verdaderamente vamos a hablar de qué es lo que es una sinusación vertebral, qué problemas causa y cómo el quiropráctico detecta y corrige las sinusaciones vertebrales. Para así ayudar a que el sistema nervioso logre la capacidad funcional 100% y la posibilidad que debe mantener el sinusaje. Pues muchas gracias Neiza por acompañarnos en este día. Y mujeres, las espero en mujeresconvisión.com para que se beneficien de esta información y de muchas otras que están relacionadas. Gracias. 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 Gracias.